Tiene el nombre, uno de los artistas más completos que ha dado el país. Canta, baila, actúa, declama, hiperactivo y también hiperquerido. ¡Lapisito! ¡Lapisito! ¡La gente se pone a cantar con Lapisito! ¡Y donde está el grito! Hay una chavita que por mí está loquita y dice que soy yo el dueño de su corazón. Que se ha enamorado pero que se ha complicado porque ha perdido por completo la razón. Y que cuando nos topamos caminando, ella se pasa de largo. Y prefieren odiar. Y todo me lo ha dicho en un email que me ha mandado. Pero hay algo que tengo que averiguar. ¿Y quién será? ¡Oye! No sé quién es. Si se llama Natalia o se llama María Inés. ¿Y quién será? ¿O cómo es? Si es verdad lo que me dice o de broma no lo sé. Pero voy a averiguarlo para así poder decirle que ha logrado cautivar. Mi corazón lo pude atar. ¿Y quién será? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame el acordeón! ¡Dame el acordeón! Era una amiga de una amiga. ¿Qué? De una amiga de mis tres. ¡Lapisito! Y al verla sin pensarlo y sin dudarlo, la solicitud le envié. Pasaron tan solo unos segundos y aceptó. Y como loco es que me puse yo. Cuando vi su fotografía me hechizó. Se hizo acelerar mi corazón. ¿Cómo dice el público? ¿Qué? Pasa, pásame tu guan. ¿Qué? Pasa, pásame tu guan. Y que me gustas, que me encantas, que aún al lado te... ¡Menselado! Pasa, pásame tu guan. ¿Cómo es? Pasa, pásame tu guan. Y que estás libre o copada, sin que dejas salir tus papás. Para ir al parque y te pueda conocer. Y yo tu novio un día pueda ser. Y llega la charla de mi mamá en Casita María Jorapisito. Yo, en el mejor programa. Acábatelo ya, tú sabes. ¿Cómo es? Por andar tirando globos y nos agua a la gente. Por asustar a todos cuando estoy tronando cue. Por ponerle a mi abuelo harina en el sombrero. Y ponerle una talluela a la silla del maestro. Y me dijo mi mamá que ya no lo vuelva a hacer. Que ya me porte bien si no quiero. ¿Cómo dice? La charla, la charla de mi mamá. La charla, la charla, la charla me va a aventar. La charla, la charla, la charla de mi mamá. Y la charla, la charla, la charla me va a aventar. Se armó una fiesta con lápizito. Venga, la raza bien prendida. ¿Cómo es? Dice, dice. Tres, dos, uno. Ya se armó la fiesta. Ya se armó el relajo. Ven, 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 ven. Todo el mundo está bailando. Ya se armó la fiesta. Ya se armó el relajo. Ven, ven, ven. De la fiesta empezando. Chist, chist, chist. Y música bien buena. Chist, chist, chist. Y la bocina truena. Chist, 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 chist. Y las palmas suenan. Chist, 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 chist. Ay, qué chida. Luces, cámara y acción. Que comience la función. Con Snoopy, Chocolop. La bici, everyone. La fiesta va arrancando. Todos están prendidos. La música retumba. Que hasta zumba los oídos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y nos damos una vuelta. Miramos otra de revés. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantando las manos, el público lo va a cantar así. Ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo. Ven, 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 todo el mundo va bailando. Y ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo. Ven, ven, ven. Y lo baila la representante de Bailadísimo. Ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo. Dale, Pidia. Ven, 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 todo el mundo está bailando. Ya se armó la fiesta, ya se armó el relajo. Ven, ven, ven. ¡Claro que sí, señores, ahí está! ¡Eh, eh, eh! Ya que estás ahí, volteale el cartel a la niña y dale un beso porque cumple años, siete añitos. ¡Ay, mi amor! Aquí estamos, Mayito. ¡Cumpliendo sueños! ¡Ah, sí! ¡Shermón! ¡Siete! ¿Cómo? ¡Siete! ¡El pavo! Espérenme, espérenme, espérenme. Si no es Navidad, ¿cuál es el pavo?